Vamos a otro raideo, vamos a ver cómo nos va Kant con A-R-I-H Es raro No tome ni agua, no importa, no importa Venemos a destruir aquí nosotros Y si no me equivoco es aquí Ya En el primer video Nos muestran que tenemos que Prepararnos Si no me equivoco el otro es aquí Ya, ahí voy a detonar Ahí voy a detonar el drone Listo Atento que aquí Hay que destruir esta Quinta Y la colocas aquí Ahí estamos Ocupamos 6 explosivos improvisados ya Atento Casi morí La mejoró Ya jóvenes El primer video que vi Había una pura torreta ahí Ahora hay dos Y están las dos apegaditas Hay que tener cuidado con esto ya Cuando tú estás muriendo Cárgate al 100 Con todo lo que puedas Y sales del mapa Vuelves a entrar Y vas a encontrar Toda tu ropa Y tus cosas No vas a morir 100% Solamente te quita La cura que Estabas usando Para sobrevivir Antes de entrar al mapa Hay que tomar agua Ahí está Volvemos Deberían salirme Los saqueadores Ahora si no me equivoco Hay que tener cuidado Con esto Este es el único detalle Que Hay uno No me toma Ahí son dos Una doble y una siempre Ya jóvenes Encontramos Material Para poder usarlo Ya Sobrevivimos Vamos a ocupar Ropa ahora Armanos bien Porque ya rompió un set Pantalón Pantalón de fútbol Listo No fue bien Encontramos Anti Y vendas Eso es lo entretenido De esto Cuando tú vienes A todos Nos toca Diferente El robo Recuerden eso Al otro joven No le dio Muchas cosas De cura Pero a mí Me está dando Harto Listo Ahora podemos Romper Carbón Cuero Cuero Uh comida Miren todo eso Miren todo eso Vamos a completar Varias misiones Si Dios quiere Pólvora Destruir Lo que no sirve Vieron los kits médicos Las curas Si el mismo cofre Que le tocó Al de Arma Ya Ese es bueno Atención Vienen los enemigos Listo Listo Lalalalalalalalalala La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Puro cuero. Clavos. Clavos, clavos, clavos. Cobre. Lincotes de cobre. Una pala carbón. Aunque el carbón sirve harto, pero no Yo no vengo por carbón Ya Aquí debería venir ropa ¡Uh! Guantecitos blancos No es malo, no es malo Eh... No, no sirve Miren esa comida Pfff, piedra ¡Oh, señor! No escucho mis plegarias, me dieron antis Muchos antis Miren, platitos de acero Y platos metálicos Lo único que extraño ¡Ah, ya! Este va aquí, este va acá Este va acá, este va acá Este se va Listo Ya A ver Podemos romper eso Lo antisirven ¿Sí? Pero las vendas básicas se pueden ir No llevamos la comida Y por acá De la otra Si no me equivoco A ver, este está listo No No sé qué, este no 70 67 ventas rojas no 77 ventas rojas 127 anti acero no es mucho pero llevamos platos platos metálicos también que no sirven kit médico así quedó no estuvo malo pero pudo mejorar 15 misiones la de destruir el cofre obtener suministro médico y la destruir los cofres las torretas estuvo buena 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 varias misión al hilo adiós